Buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que Dios nos regala? Hay que feliciar y hay que hacer la voluntad de Dios y eso es ser felices. Dios tanto desea que seamos felices que ha entregado su sacrificio. El Padre Misericordioso ha entregado el sacrificio de entregar a su Hijo Único a la muerte. Y Jesucristo se ha entregado en la cruz, voluntariamente se ha dejado clavar por amor a nosotros. Porque nos ama y quiere nuestra salvación. Y la salvación lleva implícita la felicidad, la felicidad eterna. Ese es el deseo de nuestro Padre, ese es el deseo de Jesucristo. Ese es el deseo del Espíritu Santo, que seamos salvados, que seamos felices eternamente. Así que hay que practicar esa lección, hay que ponerla en práctica, aprenderla y ponerla en práctica. Y hoy en el Evangelio encontramos que Jesús va a Betania a la casa de una mujer llamada Marta, la cual lo recibió en su casa, pues es la casa de Marta, María y Lázaro, muy amigos de Jesús, donde Jesús frecuentaba visitarlos. Y dice, lo recibió Marta en su casa y María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Mientras tanto, Marta se afanaba en diversos quehaceres, hasta que se acerca y le dice, ¿No te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Y Jesús le contesta, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Que algo tan especial es estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y el estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra, no solamente es escucharlo a Él, sino lo estás viendo, lo estás observando, estás sintiendo su amor, sintiendo pues esa ternura que emana la presencia de Jesús. Ese amor que emana de su presencia, esa palabra de amor que nos da cada momento, con la cual nos consuela, nos conforta, nos fortalece, nos ayuda, nos ilumina, nos instruye. Entonces, estar en la presencia de Jesús es algo muy especial. Es algo que Dios desea para nosotros, que estemos en su presencia. Y, bueno, nosotros como decimos que estamos en su presencia el día de hoy, cuando estamos en gracia de Dios. Si estamos en gracia de Dios, estamos en la presencia de Jesús. Cuando especialmente nos sentamos a los pies de Jesús y nos disponemos a escuchar su palabra, en la Eucaristía, cada vez que asistimos a misa, vamos a los pies de Jesús. Nos disponemos a recibir su palabra, ponemos atención, abrimos el corazón, abrimos todo nuestro ser a esa emanación de pureza, de luz, de dulzura, de gracia, de amor que viene de Jesús. Así que, busquemos disfrutar esa presencia de Jesús en cada Eucaristía. Y cuando comulgamos, nos llevamos esa presencia donde quiera que vamos, nos acompaña Jesús vivo, instruyéndonos, hablándonos, amándonos. Pues que esa experiencia nos llene de felicidad y ayudemos también en el fortalecimiento de la fe de los hermanos, dando testimonio de que Cristo está vivo en nosotros, que estamos siempre a sus pies, haciendo su voluntad. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando. Feliciando.